Hola y hoy les hablaremos del, Protarchaeopteryx robusta. Protarchaeopteryx robusta es la única especie conocida del género extinto Protarchaeopteryx, gramos antecesor de Archaeopteryx, de dinosaurio terópodo ovirraptorosauriano, que vivió a mediados del período cretácico, hace aproximadamente 124 millones de años, en el aptiense, uno en lo que hoy es Asia. Probablemente era un herbívoro o omnívoro, aunque sus manos eran muy similares a las de los pequeños dinosaurios carnívoros. Parece ser uno de los miembros más básicos de oviraptorosauria, estrechamente relacionado con incisivosaurus, tos 3 o un taxón ligeramente menos relacionado con las aves que los oviraptorosaurios. 4-5 Símbol question SVG Protarchaeopteryx robusta Diagrama del material conocido del tamaño de un pavo, 6 Poseía plumas bien desarrolladas en su corta cola y otras simétricas en sus extremidades delanteras, que eran largas y ligeras. Sus huesos eran huecos, como en las aves modernas, y poseía una fúrcula. 7 Parece ser uno de los miembros más primitivos del grupo oviraptorosauria, y sus grandes dientes incisivos sugieren que estaba cercanamente relacionado con incisivosaurus, o puede que se tratara del mismo género. Probablemente era herbívoro o omnívoro. También poseía un pico incipiente, patas aptas para la velocidad y cabeza alargada. Medía un metro de longitud y 70 centímetros de altura. La protarchaeopteryx robusta es la única especie conocida del género extinto protarchaeopteryx, gramos antecesor de archaeopteryx, de dinosaurio terópodo oviraptorosauriano, que vivió a mediados del período cretácico, hace aproximadamente 124 millones de años, en el aptiense, uno en lo que hoy es Asia. Probablemente era un herbívoro o omnívoro, aunque sus manos eran muy similares a las de los pequeños dinosaurios carnívoros. Parece ser uno de los miembros más básicos de oviraptorosauria, estrechamente relacionado con incisivosaurus, 2-3 o un taxón ligeramente menos relacionado con las aves que los oviraptorosaurios. 4-5 símbol question SVG protarchaeopteryx robusta diagrama del material conocido del tamaño de un pavo, 6 poseía plumas bien desarrolladas en su corta cola y otras simétricas en sus extremidades delanteras, que eran largas y ligeras. Sus huesos eran huecos, como en las aves modernas, y poseía una fúrcula. 7 parece ser uno de los miembros más primitivos del grupo oviraptorosauria, y sus grandes dientes incisivos sugieren que estaba cercanamente relacionado con incisivosaurus, o puede que se tratara del mismo género. Probablemente era herbívoro o omnívoro. También poseía un pico incipiente, patas aptas para la velocidad y cabeza alargada. Medía un metro de longitud y 70 centímetros de altura protarchaeopteryx, es conocido por restos fósiles hallados en la formación de Yixian, en China, y vivió en el período Cretácico inferior. Probablemente es un animal más primitivo que los Archaeopteryx, lo que lo convierte en un terópodo no aviar y no una verdadera ave. 7 ya que las aves modernas con plumas simétricas no pueden volar, y que la estructura esquelética del protoarchaeopteryx no hubiera soportado el vuelo con el Eteo, se supone que se trataba de animales terrestres. 8 sus fósiles datan del Cretácico, y es probable que no fuera un ave sino un dinosaurio de sangre caliente. El holotipo y único espécimen conocido de protarchaeopteryx es NGMC2125, un esqueleto parcial. 9 protarchaeopteryx tenía patas largas y podría haber sido un corredor rápido. Tenía plumas de álabes bien desarrolladas que se extendían desde una cola relativamente corta, las manos eran largas y delgadas, y tenían tres dedos con garras afiladas y curvas. Sus huesos eran huecos y parecidos a un pájaro, y poseía una espoleta. 7 con alrededor de un metro de longitud, habría sido más grande que Archaeopteryx. 7 protarchaeopteryx también tenía plumas simétricas en su cola. Dado que las aves modernas que tienen plumas simétricas no pueden volar y la estructura esquelética de protarchaeopteryx no soportaría el vuelo con el Eteo, se supone que tampoco volaba. 8 se ha sugerido que podría haber tenido un estilo de vida arbóreo, saltando de las ramas de los árboles y usando sus patas delanteras como una forma de paracaidismo. 10 12 11 13 14 15 16 16 16 17 17 18 18